Sebas dice que cuando las flores se abren de esta manera es porque fueron entregadas con mucho amor. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Yo ya regresé en Bogotá poniéndome al día con todos los videitos que me han, pues que han subido acá del capítulo anoche del final del paraíso. Fue un capítulo súper difícil de grabar. Yo también lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo con el tema del personaje de Natalia, de Linda Valdrich, que la adoro con todo mi corazón. El Titi también llorando porque pensó que Cato se había muerto. Ay, Dios mío, estos capítulos que se vienen a partir del lunes van a estar, ustedes no saben, cada vez se ponen más y más chévere. Les voy a subir unos videitos que tienen ahí también guardados detrás de cámara. Creo que unos foticos. Mejor dicho, se los voy a buscar y se los voy a subir. ¡Excelente fin de semana! Y ellos no saben nada, pero ellos felices. Estamos felices que se usan. Felices, ensuciando. Es decir, ríete, Pepe, ríete. Bueno, no está pa' o es que esto está. Sí, está. Estoy pensando en ti en el un buen... Ay, pues puta, yo... Perdón. Yo también. Yo también. Y así quedó esto. Fuerte, fuerte. Si nos vamos a la realidad, estos son hechos fuertes. Muy fuertes. Esta gente lo pasa mal, ¿no? Esta gente lo pasa mal. Estos pobres, pero estos los pasan mal. ¿Ah? Cochecito, VIP. Nos acabamos de sacar porque el pobre ya... VIP. El pobre, el pobre ya estaba cansadito. Ahí, cabecito. Ahí, cabecito. Pero la pasa mal. Los dos más conscientes. Los dos. ¿Ah? Pepe, ¿fuiste a entrenar hoy? ¿Usted fue a entrenar hoy? Ah, güey. Esa es la respuesta. Ahí está. Yo soy juicioso. Usted se quedó durmiendo en la cama. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, yo siento que eso es una vaina, la tata. Todas las noches que me desean. Si tú y yo los locos me desean. Si se mueren, ¿qué quieres? Si te lo peguen a la pared. Si te quedan los hijos de los seguros de todo. ¡Buen día, terremoto! ¡Buen día, terremoto! ¡Buen día! ¡Buen día, bebé! ¡Buen día! Y el señor Floyd. ¡Ay, el señor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tampoco era este terremoto? ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días! ¡Buen días! ¡Ay! ¡Te pegué! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, terremoto! ¡Tumamos los lugares pet-friendly! ¡Mambito, fray! ¡Ay! ¡Qué son esos perritos! ¡Se quiera y quiere! ¡Y que te ríes! ¡Oh! ¡Ok! Pues aquí está el gimnasio, tú sabes. ¡Ah, mira! Y la vida es un yin yin yang. ¡Claro! Y que hace la competencia es teléfono y el padre. ¡Claro!